Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com Les habla José Luis Cárpato y esta es nuestra tradicional cita con el vídeo de las cuatro claves de la semana que ahora termina. Empezamos a grabar y estamos en otro día, como ven, con algo de niebla. Estamos a 1.350 metros de altitud y es muy frecuente, pues esto que están viendo, voy a moverme un poquito por aquí, pues el ver las nubes, cómo pasan por debajo, están a una menor altitud que nosotros. Y bueno, pues a ustedes les parecerá una chorrada, pero a mí esto me encanta. No me hace falta la televisión, te asomas a la ventana y pues ves estas cosas, ¿no? Como pueden ver, tenemos las nubes por debajo. 10 grados de temperatura y seguimos sin tener un día de calor este verano. A ver si dura, porque la verdad es que se está muy bien. Bueno, pues ya estoy dentro de la casa y ya con el micrófono profesional que se oye mucho mejor. Antes estaba con el del ordenador y ya podemos empezar. Empezamos a grabar hoy sábado 13 de julio a las 10 de la mañana. Empezamos hoy un poquito más tarde. Hay que aprovechar que aquí los vecinos dejan dormir y no son tan ruidosos para poder descansar un poco, aunque tenemos un problema anexo. Aquí mucha naturaleza, pero a veces demasiada naturaleza. Hay un vecino que tiene un gallinero cercano con un hermoso gallo y el gallo pues empieza a cantar una horita o así antes de que salga el sol. A veces antes, pero en fin, es lo que hay, ¿no? La naturaleza tiene sus ventajas, sus inconvenientes. Bien, todo bien por aquí. Como les comentaba, de series voy flojo. Esta semana de poco les puedo contar porque con Carlitos se me ha ido el tiempo. Porque cada partido de Carlitos son tres o cuatro horas. Hemos estado con varios esta semana y no me he perdido ni un minuto. A veces tenía que estar trabajando y con la tele puesta de fondo y mirándolo, pero bueno, ha merecido la pena. No he visto muchas series y ya por la noche, es que además como tengo que aprender francés a toda prisa, he descubierto una forma de francés que se van a morir de risa cuando se la cuente, pero me está funcionando de maravilla. Me pongo los dibujos de Bob Esponja con subtítulos. Lo recomiendo como método de aprender francés, porque a mí además es que como soy un poco inmaduro por lo visto, me siguen gustando esas cosas. Me gustan los episodios de Bob Esponja porque tienen mucha carga de mensaje detrás social. Pero bueno, hablando en serio es que hablan muy sencillo, hablan en frases cortas y encima lo estoy viendo en los subtítulos y claro, me ayuda mucho. No son frases complicadas. Entonces aprovecho las noches, me pongo el canal de, no me acuerdo cómo se llama, ni de Ono, ni León, una cosa así, que sale el libro de Bob Esponja a las 24 horas del día. Es una cosa exagerada. Así que ya ven, qué método para aprender francés que me he buscado por ahí. Bueno, ni que decirles tiene que por favor no se pierdan las citas deportivas de mañana. Espectacular es las dos, la final del campeonato europeo con la selección española a las 9 de la noche contra Inglaterra. Un rival muy difícil porque aunque Inglaterra no ha hecho un buen torneo, España lo ha hecho muchísimo mejor. Y hay que recordar que Inglaterra se clasificó en dos eliminatorias por penaltis. He marcado pocos goles, pero es un equipo muy peligroso. Ahí está Kane, está Bellingham, hay un montón de gente muy buena ahí. El número 7, no me acuerdo ahora cómo se llama, Saka o algo así. Tiene gente muy buena, muy buena y no te puedes fiar. Y por supuesto la final de Wimbledon. Volvemos a tener la misma final del año pasado con Carlitos, que está con un juego bastante práctico, no tan vistoso como otras veces, pero muy práctico. Y un Djokovic, pues que es que es increíble lo de este hombre, parece extraterrestre. 37 días hace que se operó de la rodilla y está llegando a la final de Wimbledon con lo largos que son todos los partidos. Bien es cierto que se ha ahorrado uno por lesión del contrario, pero aún así, y jugando pues muy bien, como siempre. Va a ser una final apasionante y muy difícil, donde la clave estará en si Carlitos consigue dominar la presión, la cabeza, todas estas cosas. Djokovic solo tiene más controlado, tiene más experiencia, pero yo creo que ahora mismo, si Carlitos consigue desplegar un buen juego, en este momento tiene muchas posibilidades de ganarle. Otra cosa es que ganarle a Djokovic es muy difícil siempre, muy difícil y Djokovic es Djokovic, es una leyenda viva del tenis. Un poquito de propaganda antes de empezar, en Tifi Escuela de Negocios está preparando una oleada de nuevos programas muy interesantes que vamos a ir ofreciendo pues próximamente. Den un vistazo, de vez en cuando tienen el botón aquí en Escuela de Negocios, además estamos abriéndonos a campos que no tocábamos antes y donde teníamos mucha demanda, como por ejemplo pues la operativa más a corto plazo, se está preparando un programa de swing trading, como saben, que no lo teníamos, ya hay uno de corto plazo, que también nos lo había pedido mucho la gente. Se están preparando otras cosas, opciones también, en plan práctico, muchas cosas. Pero de momento recuerden que está abierta la matrícula del máster en mercados financieros. Este es un título muy serio, muy trabajado, décima edición, cuando lleva diez ediciones pues es por algo. Y recuerden también que está certificado por la Universidad Pontificia de Salamanca. Aunque para la certificación pues hay que cumplir algunos requisitos además, como tener título universitario y demás, si no, pues se tiene el título de Intefi. Pero si se cumplen los requisitos está certificado por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es un curso muy largo que tiene una buena parte de clases en directo, también tiene algunas grabadas, pero la mayor parte está en directo y donde creo que cubrimos todos los campos que hoy en día se pueden cubrir desde un punto de vista práctico en todo el tema financiero. Y por supuesto con el rigor que nos exige pues el estar un poco a la limón con esta universidad. También les recuerdo que si marcan globersia.com pues pueden entrar a la página de nuestra Eafi, la Eafi de la que soy socio y director de inversiones, mi proyecto de vida número uno como saben. Ahí tienen todos nuestros teléfonos, correos, el chat este moderno que le pinchas aquí, le puedes escribir todas las cosas. Por favor, estamos a su disposición. Siempre habrá algún socio dispuesto para hablar, para cualquier proyecto personal que tengan o para lo que sea. Y tienen aquí una lista con todos nuestros productos y las fichas de cada producto individual, todo actualizado, para que puedan pues juzgar, que les puede interesar, que no les puede interesar. Entre otros productos pues me gustaría destacar los que están yendo mejor. Por ejemplo, el fondo que tenemos en bolsas, el único que tenemos que no esté un poco en productos alternativos y demás, en bolsa de Estados Unidos pura, este mes también está yendo muy bien, 3.32, 3.5, 70. Y las estrategias de opciones, pues destacar que la uno, que el año pasado ganó el 40%, tiene mucha volatilidad, también gana mucho más luego, pues está ya recuperándose el drawdown que tuvo a principios de año. Y la 2 y la 3 pues siguen su marcha muy buena. La 2 está ganando un 14.76 ya este año. Estamos a mediador de año aún. Está cumpliendo pues con lo que está desde que salió. Y llamo la atención sobre la 3, que ya saben que es un poco la que se ha preparado por petición mía, por parte de Ricardo. La 3 está con un más 5.8 en el mes y lleva ya un 8.35%, pero tengan en cuenta que empezamos en mayo. O sea que lleva un 8.35 solo desde mayo. Tenía yo mucha fe en esta estrategia. De momento pues está empezando con buen pie. Y también pues las dos SICAF que tenemos, multimercados, equilibrada, con la estrategia 2 de opciones, pero con un porcentaje dinámica SICAF. Tiene una cartera de bonos excelente y también tiene una parte en renta variable. Y nuestras carteras de fondos índices, pero que están yendo bastante bien. La conservadora lleva un 4.89, la equilibrada 9.02 y la agresiva un 13.34. Bueno, ya ahora estaré varias semanas sin repasar, porque si no me vengo pesado con tanta cosa de estas. Destacar dos cosas. Una, en el canal, en el canal está en la recomendación arriba a la derecha. Grabamos ayer, Ricardo y yo, ayer viernes un vídeo explicando qué pasa si algún día se acaba la tendencia alcista. Porque algún día se acabará, ¿no? Explicando las medidas que tomamos, lo que tenemos previsto, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Creo que es interesante, incluso para los que no les interesan nuestros productos, se pueden aprender cosas de cómo matizar las estrategias con opciones o sin opciones o con futuros. Creo que es interesante el vídeo. Denle un vistazo, sobre todo, si son clientes. Y también comentar, pues que estamos preparando más cosas aún y mejoras de nuestras estrategias en opciones y mejoras en cosas que pueden ser muy, muy buenas para los clientes que ya están dentro. Pero que aún no puedo decir. Pero que seguramente, si todo sale bien, les vamos a dar una gran alegría a los que están ya dentro. Pero una alegría grande. Ya hablaremos de estos temas próximamente. Si todo sale bien, ¿eh? Que no es seguro aún. Pero bueno, aquí tienen todo a su disposición para que lo puedan repasar. Vale, pues nos vamos al mercado. Voy a intentar, me lo propongo todas las semanas, pero no sé si lo consigo. Tengo demasiado material y tengo que ser un poco concreto. Vamos a ver. Lo primero que tengo que decir es que nuestra hoja de ruta sigue igual, pero yo no sé si se ha entendido bien la hoja de ruta por lo que nos comentan algunos clientes. Me da la sensación de que algunas personas han interpretado que yo he pasado a bajista. Eso es una equivocación y muy grave. Yo no he pasado a bajista y quería aprovechar este vídeo para aclararlo. Yo estoy muy alcista. Estoy muy alcista mientras dure la tendencia alcista. Hay que aprovecharla. Lo único que digo es que seguramente, si todo sigue como va, pues el año que viene, como pronto, más o menos, nunca se sabe, pero podría ser ahí. Podríamos tener que enfrentarnos a un problema de mercado bastante grande. Pero para el año que viene faltan muchos meses. Estamos hablando después de Navidad, no de Navidad de la mía. La mía empieza el 1 de octubre. Por cierto, queda muy poco ya. Solo nos quedan dos meses y medio. Hay que preparar las cosas. Estoy hablando después de Navidad de la de todo el mundo. Más o menos. Vamos a ver. La hoja de ruta que yo tengo en la cabeza podría ser algo como esto. A ver si con esto me explico con mayor claridad. Que luego igual, pues me estoy equivocando y hay que rectificarlo todo. Y lo rectificaremos y no pasa nada y lo diré. Pues no era lo que yo pensaba. Si es que esto es así. Esto es muy difícil. Pero bueno, por tener una idea. A mí qué me parece que puede pasar. Vamos a ver. Yo creo que estamos en una fase estilo 99, no sé qué. Nos hemos desmadrado mucho con los valores que son los que son. Pero yo creo que se podría hacer algo como esto. Se podría hacer algo así. Quizá haya alguna corrección moderada durante el verano. No lo sé. Poca cosa. Nada del otro joven. No me interesa mucho. Pero yo creo que podemos terminar el año con algo como esto. Y eso es mucha subida aún. Es mucha subida aún. Incluso más. Incluso podríamos hablar de estar por aquí arriba. Y luego, pues algo aquí ya. Empieza la. Empezaría la incertidumbre. Y aquí es donde empezaría un poco el peligro. No lo sé. Quizá podría hacer algo así. Y luego hacer algo ya bastante serio. Pero para ver esto serio que va a hacer. Yo no puedo garantizar nada. Solo digo que existe el peligro. Pero aún estamos en tendencia alcista. Y no se puede ir contra las tendencias alcistas. Porque no se puede saber lo que puede pasar. Y se pueden exagerar mucho más. Incluso me puedo estar equivocando. Y el dibujo correcto podría ser esto más o menos. Podríamos hacer algo como esto. Estar así o así. Aplazarse todo bastante. Y llegar a los problemas. Pues a mediados de año. Finales de año 2025. O incluso no suceder nunca. Solo estoy hablando de una posibilidad que se abre a partir del año que viene un tanto peligrosa. Y evidentemente pues supongo que estaremos todos de acuerdo en que es un momento en que todo está caro para comprar. Y de qué va a depender para que se pueda activar ese escenario problemático que probablemente estemos hablando dentro de unos meses. Aún vamos de cara a unas elecciones. Las elecciones para el mercado le suelen animar. Vamos a tener la estacionalidad de fin de año que es muy positiva. Y también cuesta mucho darle la vuelta a las tendencias. Ahora hablaremos de eso. Eso no es tan fácil. Pues yo creo que Goldman lo cuenta muy bien aquí en este paper. Con este gráfico en concreto. El que me interesa es este. Este aquí de la izquierda. Goldman daba un escenario base para este año de 5.600 que ya ha estado sobrepasado. Y tiene un escenario posible de 5.900 totalmente factible. Lo ven aquí. En este escenario el SP500 podría terminar un 9% más alto del que estamos ahora. ¿Qué vamos a desaprovechar un 9%? Nos quedamos mirando. No, no, no. Eso nada. La tendencia hay que seguir aprovechándola. O incluso Goldman dice, y puede ser perfectamente válido, así que nada de ponerse cortos, nada de tomar medidas ya. No, no, no. Ya tomaremos las medidas cuando nos lo digan los gráficos, los indicadores y demás asuntos. Pero este otro escenario que plantea Goldman, que sería el escenario del megacup, excepcionalidad, es decir, que las megacup siguieran tirando de la manera que lo están haciendo y que puede ser perfectamente, por muy caras que aún estén, porque no han llegado a nivel de caras de otras ocasiones, podríamos terminar el año con el SP500 en 6.300 más 16%. Nos quedamos mirando y lo dejamos pasar, no es eso lo que yo pienso hacer y desde luego no es eso lo que yo quiero hacer con mis clientes. Miedo a la recesión. Miedo a la recesión. Aquí ya pues estaríamos hablando de un escenario a 4.800. Yo no veo esto, ese miedo a la recesión que pueda parecer tan fácil aún este año porque estamos ya en julio y esto tendría que tardar más. Pero la clave, sí que me voy a quedar con la copla de que la clave de que tengamos problemas o no, va a ser si hay recesión o no. Ya lo expliqué el otro día, no quiero ser pesado y volverlo a poner. Ya saben que si hay recesión, por mucho que se bajen los tipos de interés, el mercado se la pega. Y se la pega con toda su alma, ese sería el escenario peor del que estoy hablando. Más probable, si es que hay recesión, que no tengo ni idea si la va a haber, el año que viene. Y es lo que hay, se lo tengo que decir. Pero si no hay recesión y se consigue que haya un aterrizaje más o menos fuerte o no, yo lo del aterrizaje suave no me lo creo, pero un aterrizaje, pues un aterrizaje, no hace falta que sea suave, pero que sin llegar a una recesión importante, pues el mercado sí que podría aprovechar las subidas de tipos, tener alguna corrección intermedia en algún momento, un 10 o un 15, pero por una corrección, por temer una corrección de un 10 novedad, vamos a cerrar todas las posiciones ahora. Eso no es una cosa tampoco muy allá. A mí lo que me preocupa es el escenario de que pueda haber recesión y que entonces estamos hablando de un menos 30. Pero eso no es seguro y va a depender de que haya recesión o no. Si no hay recesión, el mercado se comporta de una manera, ya lo vimos la semana pasada, y si hay recesión de otra. El tema de la amplitud, otra cosa que puede generar dudas. Con esta falta de amplitud no se puede seguir subiendo. Anda, que no se puede seguir subiendo, claro que se puede seguir subiendo, pero es que además tampoco es que haya tanta falta de amplitud. A ver, sí que hay falta de amplitud. El mercado se ha distorsionado por unos pocos valores que es el que le está dando la mayor parte de la subida en el año. De hecho, miren el mercado real lo que está haciendo. No hay un indicador más real del mercado amplio de Estados Unidos que este. El índice Value Line Geometric Index. Este es un índice que tiene más de mil valores. Es un índice muy amplio. No sé exactamente cuántos, pero bastante más de mil valores. Este índice, voy a mirarlo por curiosidad. Bueno, pues para esto está el chat GPT, que yo sin él no puedo vivir. Dice que tiene alrededor de más de mil setecientos valores. Allá ven, mil setecientos valores. Que la cifra varía ligeramente debido a adiciones y eliminaciones, pero que aproximadamente mil setecientos valores. Esta es la representación del verdadero mercado de Estados Unidos. Todos están ponderados exactamente de una manera matemática, por eso se llama Geometric, de una manera matemática con la misma ponderación, los mil setecientos. Este es el mercado de verdad. A ver, es un mercado que nunca volvió a los máximos del año 2021, antes de la tendencia bajista del 2022. Se ha recuperado como la mitad, así a simple vista. El SP500 y el Nasdaq no reflejan el mercado global, reflejan al SP500 y al Nasdaq, ya está. A esos dos índices, pero no al mercado global. Eso era antes, ahora ya no. El mercado global de verdad está atrancado. Tiene mucho potencial alcista hasta llegar a los máximos del 2021. Y sobre todo, el mercado real no está bajando. O sea, tenemos un problema de amplitud porque hay pocos valores que son los que se están llevando el gato al agua, pero el resto no se está desplomando. No sé si me explico. El resto del mercado está ahí en una parte alta, lateral, a verlas venir. Pero claro, todos estos escenarios, siempre que no haya recesión, repito, como haya recesión, tendremos problemas, creo, en mi modesta opinión. Y el año que viene podemos tener un susto gordo. Pero si no hay recesión y estos valores les da por tomar el relevo a la megacapitalización tecnológica, o bien suben todos a la vez, ¿por qué no? Pues imaginen el potencial que puede tener el S&P 500. El mercado es muy difícil y no podemos adoptar actitudes maniqueas, o bueno o malo. No lo sé. Hay que jugar con todos los factores e ir cambiando de opinión si es necesario cada X tiempo, en función de lo que vamos viendo. Y este factor pues también está ahí. Y si les da esto es por recuperarse. Bien, entonces, como acabamos de ver, bajar, tampoco están bajando, están en la parte alta. Y según este gráfico buenísimo, podemos ver que históricamente, desde el año 1999 hasta la fecha, cuando hay más de 8 sectores del S&P 500 que se mueve por encima de la media de 200, como es el caso actual, el mercado tiende a subir un 13,5% anualizado. Claro, es que no se nos olvide eso. Los 7 magníficos tiran del mercado al alza, pero si no fuera por los 7 magníficos, no se habría ganado mucho en el año, pero tampoco se está bajando. Esto es muy importante. Entonces, se sigue estando en un entorno favorable. Curiosamente, hay otra posibilidad para que se suba mucho, que es cuando tan solo dos sectores, uno o cero, están por encima de la media de 200. Eso es el caso contrario, porque hay mucha sobreventa y entonces se tiende a subir. Sin embargo, cuando solamente hay, por encima de la media de 200, 8 sectores, o de 2 a 8 sectores, anualizado, solo se tiene un menos 5,4%. No es el caso. ¿Cuándo nos tendríamos que preocupar? Si empieza a haber como mínimo tres sectores del S&P 500 que empiezan a meterse por debajo de la media de 200. Pero no es el caso. Y podemos estar aquí y aún quedarnos todo esto y luego puede venir esto, claro. ¿Pero qué hacemos? ¿Despreciamos todo esto ante el susto de que pueda venir esto? No me parece ese el enfoque correcto del mercado. Me parece que debemos estar aprovechando todos los movimientos, tanto estos como estos, cambiando de estrategias y de tácticas. No sé si ahora me estoy explicando mejor. Espero que sí. ¿Que hay muchos valores que están demasiado caros? Pues sí, ya llegará Paco con la rebaja. Pero de momento no sabemos cuánto más caros van a estar aún hasta que llegue la rebaja. O sea, es evidente que los valores de inteligencia artificial pues andan un poquito pasador de rosca, pero llegaron a estar peor. Este es el PER en blanco de la cesta de Goldman de inteligencia artificial y en azul está el S&P 500 índice. Bueno, que está caro, pero con un PER de 21 o una cosa así no es una cosa tremenda. Es caro, simplemente caro. Pero los de inteligencia artificial pues están como en 33, treinta y tantos por ciento de promedio de PER. Es caro, pero no estamos en niveles explosivos de burbuja. Estamos en una fase de euforia. Y hay que saber manejar todas las situaciones. No podemos estar abajo o arriba. También existe la posibilidad de los laterales. Eso se puede aprovechar muy bien, por ejemplo, con estrategias de opciones. Y el tema está en que a las tendencias alcistas cuesta mucho darle la vuelta. Aquí tienen un gráfico magnífico de Seth Golden, creo que es, en el cual en esta columna están los mercados bajistas y en esta columna están los mercados alcistas. Se me sale del marco el mercado bajista del 29, que tuvo una caída de 44,6 y duró 58 días. Bueno, fíjense qué importante es tener claro esto. Todos los mercados bajistas del SP500 desde el año 29. El promedio de duración de los mercados bajistas con una caída enorme del 35,1% de promedio y 32,9% de la mediana, ya saben que es el valor del centro, una caída del 35,1% se produce en promedio en tan solo 286 días. Prácticamente un año. Mientras que los mercados alcistas, que ganan en promedio muchísimo más, un 114,4% o si nos queremos quedar con la mediana, que es el valor del centro, para evitar distorsiones extremas, pues sería 76,7%. Pero el promedio de 114,4% se gana en 1011 días de duración. Como vemos, es más del triple de lo que dura una tendencia bajista. Entonces, actualmente, actualmente, llevamos 637 días en tendencia alcista, considerando que nos dimos la vuelta en octubre del 2022, cuando tocó suelo el mercado. Se ha ganado un 57,5, es decir, que estamos muy lejos aún del promedio que se gana en las tendencias alcistas, y estamos también muy lejos de lo que duran en promedio. Aún nos daría al menos un año más de tendencia alcista sin respetar el promedio. También llamo la atención sobre la duración de algunas tendencias alcistas en concreto. Llevamos 637 días de tendencia alcista, pero esta tendencia alcista duró 4.000 días. Están 1.900, está 4.400 días, 1.800 días, 2.200 días, casi 1.000, 1.300, 1.500, 2.600, 1.500. Cuidado. Sea absurdo o no, sea realista o no, estén caros o baratos. Gane el campeonato europeo España o Inglaterra, gane Eurovisión los suecos o los turcos, da igual, con razón o sin razón, con la FIFA o con la UEFA, que me da igual. Que la tendencia es la tendencia, y no me voy a cansar nunca de repetirlo, y cuando la tendencia da signos de que está cambiando, entonces es cuando actuamos, y muy rápidamente además, porque la mayoría se van a quedar mirando, y hay muchos indicadores que nos van a decir cuándo vamos pasaditos de rosca. ¿De acuerdo? Creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vale, José, comprendido. No te haremos un caso relativo porque te equivocas más que una escopeta de feria, y es verdad. Pero dinos por lo menos un indicador fácil, y que no tengamos que calentarnos mucho la cabeza con tanta complicación, de que las cosas se pueden estar poniendo feas. Pues miren, este indicador, que lo vemos todas las semanas, luego lo volveremos a repasar. El indicador Bullenberg de Harnet. Cuando este indicador supere ampliamente el 7, digamos, se meta en 7 y pico, o si llega a 8, normalmente nos está dando, ver, tampoco es infalible, pero nos está dando la pista de que el mercado va muy, muy pasado de rosca. Pero al menos tiene que llegar a 7 y algo, 7,3, una cosa así. Harnet dice que a 8, pero a mí me parece que ya llegando a 7 y pico, sí que nos empezaría a dar señales de alerta. De momento no llega, y lleva cerca de dos meses oscilando en esa zona entre 6, 6,3. De momento no hay aviso. Este puede ser un indicador muy sencillo, y lo van a tener aquí gratuito todos los fines de semana, en este vídeo de las cuatro claves de la semana, que pocas veces en el año falla. Este año, como no tengo idea así de tomarme vacaciones, en principio no va a fallar ningún día del año. Incluidas navidades, incluido todo, ya saben que para mí este vídeo os agrado. Bien, aclarado todo este lío, durante la semana ha pasado algo muy importante, y es que la gente empieza a pensar, ¿se ha iniciado la gran rotación? ¿Se ha iniciado una gran rotación en la cual se va a vender masivamente alta tecnología? Es decir, esos valores que iban tan exagerados. Aquí lo vemos, ¿no? Los top 10 valores del SP500 tienen el mayor porcentaje de capitalización bursátil, casi el 37% de la historia. Nunca habían tenido tanta. ¿Se va a cambiar esto? ¿Se va a vender este tipo de valores y se van a comprar el resto de valores que no se han incorporado aún a la subida? Los pequeños, las pequeñas compañías del Russell. Estamos a las puertas de la gran rotación. Y todo esto vino a cuento, pues, de un grandísimo dato de IPC. Ahora hablaremos de la gran rotación de nuevo, pero tenemos tenido un dato de IPC espectacular. ¡Buenísimo! ¡Muy bueno! Un dato de IPC que le manda un mensaje alto y claro a la Reserva Federal. Olvídese usted de mí y piense en otra cosa, caballero, porque la inflación está controlada. El dato de IPC fue muy concluyente y además tuvo la carga psicológica de ser un dato negativo mensual, cosa que no se veía desde el año 2020, que además de quedar bastante mejor de lo esperado, pues quedó negativo, lo cual tiene una carga psicológica más importante. Se vio además cómo el tema de la vivienda va a seguir bajando y esto va a ayudar mucho. Fíjense en la línea azul lo que ha pasado de verdad con los alquileres en Estados Unidos, este castañazo de los alquileres que hay aquí, que no se han recuperado, se recuperaron un poquito, pero muy poca cosa. La forma de cálculo, el shelter este famoso que usan ellos para calcular, todo lo descuenta con o lo cotiza o lo plasma en la realidad con muchísimo retraso. Toda esta gran caída aún está empezando ahora a descontarla, le queda la mitad por lo menos. Y esta partida de la vivienda tiene un componente altísimo dentro del IPC, entonces por matemáticas puras esto va a seguir cayendo durante muchos meses y va a ir presionando al IPC a la baja. Es una cuestión de matemáticas. Esto va a ser así. Otra cosa es que los alquileres estuvieran recuperando de manera vertiginosa y empezar a compensar, pero no es el caso. Miren con qué retraso la línea roja, que es la real, va respecto a la realidad del mercado de alquiler, que es el que se usa en el IPC. Y esto lo publicó Timiraos, las métricas de tres meses, que sería la línea azul clarita, y la de seis meses anualizada, la de tres meses está ya en objetivo. Está ya tocando el objetivo de la Reserva Federal. Además, ayer se dio el dato de precios de producción y como saben, del dato de precios de producción y del dato del IPC se sacan prácticamente todas las partidas de las que se compone el PCE subyacente, que es el verdadero indicador que la Reserva Federal controla para ver cómo va la inflación. Y las previsiones tras dar el dato de IPC el jueves y el dato de precios de producción de ayer viernes, las previsiones fueron de bajada. Bajaron más aún las previsiones de PCE subyacente para este mes, que ya eran buenas de por sí. Sí, entonces la Reserva Federal lo tiene blanco y en botella. Durante la semana, además, Powell ha comparecido ante el Congreso y el Senado de los Estados Unidos y ha dejado claro su cambio de sesgo. Timiraos, se ha hartado de repetirlo una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez. Ojo, que Powell ha cambiado de sesgo, que Powell está diciendo que ya no solo le preocupa la inflación, sino que le preocupa evitar una recesión. Eso es lo que dijo Powell. Powell tonto no es y se está dando cuenta de lo mismo que nos estamos dando cuenta nosotros. Que hay peligro de recesión si no maniobran bien. Que ni se pueden quedar cortos, ni se pueden pasar. Por un lado está la inflación, pero por otro, ya ha entrado en la ecuación el crecimiento que hasta ahora no lo había hecho. Y timiraos no para advertirlo. Entonces, esa hipótesis que llevamos varias semanas barajando, yo la refuerzo. Esa hipótesis de que no va a bajar dos veces la Reserva Federal los tipos este año, sino que los va a bajar más. Es que estoy convencido, y con todo lo que ha pasado en la semana, que ha llevado a los derivados monetarios a descontar en un 95% a cierre de ayer, que va a haber una bajada de tipos en septiembre, pues yo creo que vamos a ver tres bajadas como poco. O bien en septiembre bajan 50, o en alguna de las otras bajan 50, pero yo creo que va a haber más bajada de lo que el mercado está descontando. Oído cocina, oído cocina para los bonos. Por eso nosotros en una de las ICAF tenemos una cartera de bonos muy elaborada con cupones altos preparada para esta ocasión. Oído cocina con los bonos, que vienen bajadas de tipos, y estos sí que suben con las bajadas de tipos. A esto les da igual las recesiones o las no recesiones como condición a la bolsa. Aquí les va a venir muy bien las bajadas de tipos. Y al final, el Banco Central Europeo, en esta Europa, que desgraciadamente, por falta de ambición, cada vez es más poco relevante, y más dependiente de los demás, pues como el Banco Central Europeo empieza a bajar, ellos lo van a hacer también. Bien, ya me sabe mal a mí decir esto de la irrelevancia de Europa, pero es que son los datos, no es que lo diga yo. Miren esto. Hoy Blockland en su Twitter publicaba esto y decía que solo dos de las 20 compañías más importantes del mundo cotizadas en bolsa son europeas. Solo dos. Novo Nordics y ASML. Una es la 7, creo que es, y la otra la 13. Ya no hay más compañías europeas en el top 20 mundial. Y fíjense, Europa, cómo va bajando constantemente el Producto Interior Bruto Europeo en comparación con el Producto Interior Bruto Mundial. Llevamos una caída, una pérdida de relevancia, y en cuanto a capitalización del mercado bursátil, estamos cayendo en picado. En el año 2000, Europa era el treinta y tantos por ciento del mercado global y ahora mismo es prácticamente el 15%. Si es que nos hemos convertido en una sucursal, una sucursal, perdón, en una estación de esas de provincias decadentes que al final vamos a acabar por ser una peadero y éramos una estación de la AVE, pero ¿qué nos está pasando? No sé, esto es objeto de una reflexión mayor y de meditar sobre todo esto. Pero tenemos una falta de ambición en Europa, a mí me da una pena, pero en fin, es lo que hay. Bien, pero volvamos al hilo conductor. Lo habíamos dejado diciendo que si se había iniciado una gran rotación que había sido originada por todos estos datos macro muy buenos y todos estos sentimientos macroeconómicos que hemos visto. Lo que ha pasado esta semana es de lo que se ve pocas veces. El Russell 2000 batió al Nasdaq 100 de una manera espectacular, como pueden ver. ¿Se ha iniciado la gran rotación? Mi opinión, no. No se ha iniciado ninguna gran rotación. Así, claro lo digo, que igual me estoy equivocando como siempre, pero para mí no se ha iniciado ninguna gran rotación. Para nada, ni de coña. No se va a vender la alta tecnología aún, ni se va a matar la gente por comprar pequeñas compañías del Russell. Miren, aquí lo único que ha pasado lo traduzco de este paper en el chat GPT. Bien, la explicación de lo que pasó realmente la tenemos muy claramente indicada en el paper de Goldman de cada semana que uso yo pues para ver cómo van las cosas cada semana, que luego le daremos un repasito, ¿no? Bueno, pues al final del paper de Goldman aparece esto, este gráfico tan interesante y este comentario que explica a las mil maravillas en mi modesta opinión pues lo que de verdad pasó ahí que no es el inicio de ninguna gran rotación. Vamos a ver la traducción en el chat GPT para no meter la pata. Todo lo que pasó después del IPC porque ya saben que fue después de ese IPC cuando se produce este fenómeno de aparente inicio de la gran rotación y se está bien explicado por el posicionamiento previo al evento. Al cierre del martes el posicionamiento en futuros del Nasdaq estaba acercándose a máximos de 10 años. Ahí está. Estaba en niveles no vistos desde hacía 10 años. Sí, se había visto hacía un poquito y antes ya en el 2015. O sea, estaba súper pasado de rosca, súper pasado de rosca. En cambio, miren la línea roja que es las posiciones de los no dealers en los futuros del Russell. Y volvemos a la traducción del chat GPT mientras que el posicionamiento en futuros del Russell continuaba su tendencia a la baja. Una tendencia a la baja pues que la había llevado a los menores niveles de posicionamiento desde finales del 2022. Nasdaq desmadra por arriba, Russell con todo el mundo asustado. Ya nos vamos situando, ¿no? La prisa por cubrir los cortos en el Russell y recortar los largos exagerados en el Nasdaq causó algo de dolor en la comunidad de fondos de cobertura. Esto es lo que pasó. Una corrección de una situación muy exagerada en los derivados. Pero para nada el inicio de la gran recesión. De la gran recesión, perdón, madre mía, de la gran rotación, no recesión. Vamos a ver ahora el paper de cierre de Goldman de ayer que es cortito pero pone algunas cosas jugosas y que vuelve a incidir en todo lo que acaba de pasar aquí. Lo que he hecho es pedirle al CHAGPT que me traduzca todo el paper como es cortito y lo ha hecho es que hoy tengo pocas ganas de traducir en inglés. Estoy muy centrado en el francés y ya mal que me defiendo en inglés. Dice, se emana con mayor catalizador macroeconómico con un testimonio benigno de Powell. Ya ven, eso ha sido muy importante, ese cambio de sesgo de Powell. Y un IPC más bajo de lo esperado como principal evento. El nivel de actividad se dispara al jueves tras la publicación de IPC lo que provoca la mayor superación del Russell frente al SP500 desde el 2008 y provoca muchos movimientos. Aunque puede parecer aunque la acción del precio mejor dicho fue indicadora de una especie de cobertura de pánico es decir, estoy corto en el Russell y me están machacando voy a cerrar los cortos porque me están machacando. No fue tanto una entrada de dinero. Esto es lo que les quiero destacar. No se produjo ninguna gran rotación realmente. Fue todo en los subterráneos del mercado, en los derivados. Era un cierre de cortos, no una entrada masiva de dinero ahí. Esto provocó mucho dolor para los hedge fund que tuvieron que cerrar esos cortos a toda prisa y también algunos largos en el Nasdaq, en compensación, en fin. Pero dice que hablaron con los inversores y que en general se salió relativamente indemne desde el punto de vista del rendimiento. La que no parece que fuera nada muy preocupante. Eso sí, los hedge fund llevan bastante tiempo, estos sí que están haciendo la gran rotación sin que se dé cuenta nadie, pero los hedge fund, no el mercado en general, que están reduciendo posiciones en la gran tecnología desde el principio de año. Pero ayer lo que hubo fue, ayer y antes de ayer, lo que hubo fue un cierre de cortos. Dice que la actividad aumentó de jueves a viernes, pero ciertamente no en un estado frenético. Y dice, los operadores a largo plazo aprovecharon las apreturas al alza y recortaron las áreas de mayor duración del mercado, terminando con 4.000 millones netos vendidos ayer concentrados sobre todo en tecnología. Entonces, pues como comentaban, no parece el inicio de ninguna gran rotación, simplemente parece pues una serie de ajustes porque se había llegado, se había entrado pues en niveles demasiado extremos para el mercado. Bueno, ¿cómo ha quedado la semana al final? Seguimos en el mismo paper, pues la semana en el SP500 se cierra con una subida al 0,9, en el Nasdaq una bajada al 0,3, las ganancias en el año siguen siendo muy fuertes, el Russell atención gana en la semana un 6, que es todo lo que gana en el año porque estaba plano, el stock 600 europeo se anima con un 1,4% y en el año sube un 9,4, importante en Europa, no hace falta ni que miremos el gráfico, lateral de 20 pares de narices Europa, toda Europa está lateral, el SP500 está lateral, el stock 600 está lateral, así desde el mes de marzo, mientras no salgan de ahí no hay nada que decir, los laterales se pueden aprovechar con estrategias de opciones pero con el resto mejor no complicarse mucho la vida, está lateral Europa, pero está lateral en la parte alta, el stocks 600 está ganando un 9,4% en el año, lo que les estoy venga a repetir, que aunque varios valores están distorsionando muy al alza el SP500 y el Nasdaq, el resto está lateral pero es un lateral por la parte alta, el Nikkei más 0,7% pero lleva 23,1% en el año, es la que más gana, y China pues ahí está, muy plana, esta semana ha ganado un 1,2% y es lo único que gana en el año un 1,2%, el VIX pues sigue muy bajo, 12,49%, los bonos han mejorado y la rentabilidad del bono americano a 10 años ha terminado en tan solo 4,18%, recuerden que en 4% hay un nivel de soporte importantísimo, muy importante, el dólar menos 0,7% en la semana y gana en el año un 2,7%, el petróleo ha bajado el 1,1% en la semana, 14,8% en el año, el oro 0,8% al alza en la semana 16,6% en el año y el Bitcoin ha tenido una fuerte recuperación, 1,8% una fuerte para la volatilidad que tiene moderada hasta 36,9% en el año y recuerden que el Bitcoin tiene una configuración técnica muy importante y también peligrosa a la vez, ahí la tienen con nuestro indicador RSI que sigue indicando bajista, está intentando no perder la media de 200 y el suelo del canal lateral en el que se movía desde el mes de marzo, si pierde esas dos cosas que lo daríamos por perdido si rompe este mínimo la baja de 53,400 la configuración técnica es muy mala y como mínimo 50,000 y posiblemente menos 50,000 es un número psicológico que puede aguantar pero por técnico podría caer bastante más si consigue volver a meterse por encima del suelo del lateral y de la media de 200 sería una muy buena noticia técnica al Bitcoin le ha perjudicado mucho entre otras cosas en ese tramo de caída que acabamos de ver aparte de las ventas de Bitcoin que ha tenido que hacer una compañía quebrada ya hace bastantes años para devolver el dinero a los acreedores las ventas del gobierno alemán el gobierno alemán como ven aquí ha convertido ahora mismo en cero su posición en Bitcoin se ha estado vendiéndolo todo y esto pues ha desatado especulaciones como pasa siempre con este tipo de cosas en el mercado en cuanto a cestas de Goldman ¿quién lo ha hecho mejor en la semana? pues la cesta de renovables con una ganancia semanal de 10,39 aún así en el año aún está bajando el 4,19 y fíjense cómo se ve aquí clarísimo que no ha sido una gran rotación que simplemente ha sido un cierre de cortos de Russell y compañía valores más líquidos cortos o sea los valores con más cortos más 10,14% en la semana y queda eso queda claro ¿no? no hace falta darle muchas más vueltas en cuanto a cestas que lo han hecho peor pues software caro con una caída del 2,82 nueva tecnología 2,33 de caída y megacapitalización tecnológica menos 1,69 en cestas binarias combinando dos factores pues tenemos que los valores value contra crecimiento esta semana lo han hecho muy bien más 5,48% la cesta de valores a los que les favorece los demócratas ha mejorado un poco 4,12 ya saben que en Estados Unidos hay un debate enorme sobre si Biden ya que sale este tema sobre si Biden debe renunciar a la candidatura después de haber cometido nuevos errores confundiendo a Zelensky con Putin a Trump con Kamala Harris el tipo de cosas que salió en la prensa el debate sigue y el mercado no es inmune a eso el mercado sigue de cerca el asunto y no es cuestión baladí ver si al final Biden se retira de la carrera presidencial o no o qué posibilidades tiene de ganar o no los mercados pueden reaccionar de hecho ya lo están haciendo de una manera o de otra pues según qué posibilidades haya de una cosa o de la otra la cesta de China contra Estados Unidos respecto a valores de Internet también lo ha hecho mejor esta semana con un 3,24 y las cestas comparadas peores pues la cesta de megacapitalización tecnológica contra valores tecnológicos que no tienen beneficio cierre de cortos que te crío menos 9,79 valores VIP de los hedge fund contra valores que tienen los hedge fund más cortos menos 7,51% creo que está clarísimo blanco en botella y lo trae el lechero o sea que es eso es leche es cierre de cortos no se ha iniciado la gran rotación a lo mejor se inicia algún día pero no tiene pinta de que eso haya empezado esto se veía aquí fíjense aquí hablamos de las posiciones de los hedge fund el gráfico que hemos visto antes era de otra cosa el número de cortos que tenían en el Russell estaban en una zona pues de cortos que solo se vio superada en el año 2022 cuando estábamos en plena tendencia bajista este es lo que ha generado el movimiento el cierre de estas posiciones a prisas y carreras porque subía mucho y te estaban haciendo mucho daño sobre todo a los hedge fund a estos y ya que estamos como están los hedge fund en el SP500 pues siguen con posiciones cortas han aumentado los cortos durante la semana pues bastante claramente ahí lo tienen no es una posición muy exagerada pero es una posición corta vamos a hablar un poquito de la volatilidad veíamos que la volatilidad estaba baja en el VIX en el tablero este que hace un poco que hemos visto pero están pasando cosas extrañas miren que curioso por decirlo muy resumido porque esto es una cosa muy en concreto es el SP500 estos son las volatilidades del SP500 índice a tres meses el call con la delta 25 no se caliente en la cabeza la línea azul sería la volatilidad de las opciones sobre valores individuales y la línea verde la volatilidad de los valores perdón no de los valores individuales sino del SP500 como vemos la volatilidad que está muy baja es la del SP500 como tal índice pero si miramos las volatilidades por separado de los valores que componen el índice la volatilidad está alta bastante alta está en los picos altos del 2023 en los picos altos del 2024 como ven es un mes o una temporada de mercado rara rara una cosa es el índice muy distorsionada por los valores tecnológicos y otra cosa es lo que pasa por dentro donde sí que hay bastante más movimiento y bastante más volatilidad ahora iniciamos la temporada de resultados y este factor seguramente se va a exagerar y esta temporada de resultados es importantísima porque con lo que depende el SP500 y el Nasdaq de los megatechs pues no les cuento lo importante que es que salgan resultados decentes porque si no esos precios tan caros no se van a justificar y ahí sí que podríamos tener no la gran rotación sino una buena corrección particular de esos valores de megacapitalización pero al revés si los resultados siguen saliendo buenos como han salido últimamente podríamos volver a tener tirones enormes que se llevaran a los índices tras ellos muy importante por lo tanto la temporada de resultados en general lo que más le importa al operador medio es lo que pase con los siete magníficos todos los demás pues bueno están un poco de comparsas en esta temporada al final importarán pero poco ya verán aquí hay que estar pendientes de los resultados de los siete magníficos ya iríamos informando la volatilidad como veíamos del índice es bajísima pero aquí se ve históricamente en este gráfico de sentiment trader como eso no quiere decir nada porque cuando se ha llegado a un número consecutivo de días como se ha llegado ahora muy amplio con el VIX sin subir nunca de 14 no significa nada porque las tendencias alcistas siguieron cuando pasaba esto lo ven en los puntos en rojo y aquí también y aquí y aquí el mercado alcista es así va muy lento y con volatilidad baja al menos en los índices especialmente baja y exagerada es la volatilidad realizada la volatilidad realizada es decir la histórica es decir la que se calcula con una fórmula no la que cotiza con expectativas de mercado que esa sería la volatilidad implícita por ejemplo el VIX puede ser un ejemplo de eso a 30 días está en 7 con 14 nada más está bajísima podemos pensar pues si está tan baja voy a comprar volatilidad porque seguro que acierto bueno como pueden ver aquí en un gráfico desde 1928 eso es muy peligroso porque puede estar con volatilidad tan baja durante mucho tiempo incluso años sin salir de ahí y sin tener un pico realmente grave por lo tanto históricamente esto nos indica que prudencia con estas cosas la volatilidad baja puede seguir durante mucho tiempo más claro cuando uno mira un indicador bueno que ya saben que a mí me gusta bastante que es el ratio de ventas el ratio de ventas está caro en el Nasdaq 5,5 un ratio de ventas por encima de 3 es caro está cara la tecnología está cara pero fíjense cómo está el ratio de ventas en el pobre Russell están 1,2 están muy baratas pero no te puedes fiar nunca se sabe con estas cosas nunca se sabe hay que mirar el gráfico del spread y cuando el gráfico del spread nos dé señales alcistas pues ahí podríamos tener la posibilidad de que empiece a reducirse esta exageración de unos contra otros y cuando eso se empieza a producir de verdad que hay que asegurarse bien y de momento no ha sucedido suele durar años la fase en la cual un grupo lo hace mejor que el otro históricamente siempre ha sido así cuando las pequeñas lo hacen mejor que las grandes han estado bastante tiempo haciéndolo no suelen ser duraciones cortas en este tipo de cosas y viceversa cuando las grandes lo hacen mejor de las pequeñas puede estar muchos años como de hecho estamos ahora pero eso no quiere decir que siempre sea así hay muchos momentos históricos en los cuales las pequeñas lo han hecho mejor que las grandes tienen aquí abajo en el gráfico no soy ya el único que opina que van a bajar los tipos de interés más de lo que se dice esta semana publicó City un paper en el cual como pueden ver aquí dice que teniendo en cuenta que la inflación está bastante controlada y eso aún no conocía en el dato de IPC que vuelvo a repetir ha sido magnífico y teniendo en cuenta que los datos macro están siendo muy malos especialmente ese dato de ISM de servicios que es absolutamente vital hay un antes y un después de ese dato de ISM de servicios 80% de la economía entrando en contracción esto es absolutamente vital y no se nos debe olvidar este dato es vital esto es un antes y un después con el ISM de servicios bueno pues ellos creen que empezarán a bajar los tipos en septiembre y a continuación vendrán siete bajadas consecutivas de tipos de interés en todas y cada una de las reuniones que habrá miren estas son las reuniones que nos quedan de la reserva federal la próxima va a ser el 31 de julio yo no creo que ahí les dé tiempo a bajar tipos de interés a priori no no se puede descartar nada pero a priori no yo opino como City que en septiembre empiecen a bajar los tipos que en noviembre también bajen los tipos estoy convencido el mercado descuenta esta y esta y descuenta que en la intermedia del 7 de noviembre los dejan igual yo no lo veo claro yo creo como City que van a bajar también en noviembre y luego van a seguir enero marzo abril junio y julio del año que viene estoy muy alineado con esta opinión que tiene City de hecho me llamó mucho la atención porque era la misma que tenía yo y por eso se lo quería mostrar ya no soy el único que piensa eso tampoco descartaría que en septiembre tuviéramos 0,5% de bajada lo único que puede frenar a la reserva federal de hacer eso es que tenga miedo de que el mercado piense uy la economía está peor de lo que esperado y por eso de lo que estábamos esperando y por eso bajan 0,25 perdón no bajan 0,25 sino que bajan 0,5% aquí que jugar mucho con la psicología y creo que al mercado le entraría más la psicología de bajar todas las reuniones 25 puntos básicos porque vuelvo a repetir que Timiraos que tiene filtraciones de la reserva federal está advirtiendo que han cambiado de sesgo y los votantes de este año no tienen un perfil demasiado duro fíjense de curioso han hecho aquí una clasificación City los que están de la mitad hacia arriba son los duros y los que están de la mitad hacia abajo son los blandos los que votan en el 2024 tienen una Y de Yes y los que no votan una N de No como pueden ver predominan este año entre los votantes los neutrales y los blandos curioso hasta estas cosas hay que fijarse ya ven yo creo que van a bajar mucho los tipos de interés creo que sí oído cocina bonos y luego ya pues que haya recesión o que no la haya ya más bien de cara al año que viene ahí se lo va a jugar el mercado fíjense lo que pasó en anteriores ciclos de bajadas de tipos porque sí que hubo recesión menos 41% a partir de cuando empezaron los tipos a caer menos 55% menos 24% ¿por qué? porque hubo recesión cuando no hay recesión estas cosas no pasan nos la vamos a jugar a eso vamos a tener que analizar mucho los datos a partir de ahora y durante los próximos meses este gráfico es bastante importante por eso aquí dibujan como haya recesión empiezan a bajar los tipos pero puede coincidir con un crash bueno el índice de sorpresas económicas fatal es la línea de color lila el índice Bloomberg de sorpresas económicas en Estados Unidos va muy mal el gráfico el gráfico solo empieza en el 2018 y estamos en el peor nivel los datos macro están sorprendiendo negativamente esto hay que vigilarlo muy de cerca muy de cerca este es un índice de sorpresas económicas de Goldman pero a nivel global como podemos ver Estados Unidos mal como ya hemos visto Europa peor la irrelevante que triste Europa falta ambición y unos políticos malísimos a nivel europeo es que da pena el tema de la política yo no me gusta hablar es que da pena da pena pena en muchos sitios en particular y bueno es horrible Canadá mal también el promedio mal Corea del Sur mal China mal India mal el Reino Unido ya está bastante mejor y luego Rusia Brasil Japón y Australia están con sorpresas económicas positivas y el gráfico importante de la semana cómo ha estado la liquidez en la semana bueno pues parece que no se ha recuperado un poco la liquidez el gap sigue siendo enorme y muy inquietante pero se ha recuperado bastante en la semana la liquidez vamos a ver si es un simple rebote o si sigue la tendencia pero luego así no hacemos nada este es un gráfico de 0 Hedge y 0 Hedge se pregunta a ver si todo este gap pensamos que se va a cerrar con la caída de las bolsas y realmente lo que pasa es que las bolsas están descontando que inmediatamente va a haber una inyección de liquidez tremenda vía bajada de tipos vía a cortar la reducción de balance y lo que se va a igualar es la liquidez hacia arriba pues puede ser desde luego vamos camino de eso de bajadas bastante más intensas de tipos de lo que se dice y temas de reducción de balance ya cortándose no lo sé de momento demasiado desfase hay aunque esta semana ya digo que ha habido recuperación de la liquidez a nivel global ya fijándose en otra cosa este también es de 0 Hedge pero aquí se fija en otra cosa se fija solo en los balances de los bancos centrales pues sigue habiendo muchísimo desfase bastante insostenible o la bolsa cae o los bancos centrales empiezan a expandir el balance cosa que puede suceder muy probablemente también como acabamos de reflexionar y un pequeño varios que me había dejado cuando he hablado de las criptos se me ha olvidado comentar esto aquí tienen un indicador que también se calcula sobre euforia pánico en este sector del mercado y como podemos ver ayer se llegó al nivel 25 que es el nivel de miedo extremo miedo extremo se ha entrado ya en esa zona o sea que por sentimiento contrario de mercado esto es favorable bien vamos a aprovechar los 10 minutos finales que nos quedan para ver como siempre el paper de de Harnet siempre con sus títulos misteriosos ahora veremos que quiere decir ese título no sé Jerome debe ser Jerome Powell dice que está volviendo a casa no sé no sé muy bien esto que quiere decir bueno vamos a empezar con el paper empezamos con sus frases un tanto curiosas aquí dice que la ideología del mercado que es esta palabra un poco rara sería que los inversores no van a vender tecnológicas hasta que no necesiten comprar bonos una de sus frases los inversores no van a vender tecnología mientras no necesiten comprar bonos por lo tanto no cree que haya empezado la gran recesión la gran otra vez con la gran recesión la gran rotación la gran rotación yo creo que lo siguiente que dice eso que es subrayado en azul tiene toda la razón dice que en los últimos tres meses la rentabilidad de los bonos americanos a 10 años pues ha pasado de casi un 4,75% a estar ya por debajo del 4,25% de hecho terminó en el 4,18% la semana advierte y creo que tiene mucha razón voy a ver si lo puedo agrandar advierte y creo que tiene mucha razón que si la rentabilidad del bono americano a 10 años consigue romper a la baja el 4% va a cambiarse la narrativa muy rápidamente de aterrizaje suave a aterrizaje duro creo que tiene mucha razón vigilemos ese nivel del 4% de rentabilidad en el bono americano a 10 años vamos a traducir con el chat GPT los dos siguientes párrafos que he subrayado en azul ya que son un poco espesitos dice tres leones dice la desactivación del comercio cualquier compra cualquier cosa menos bonos en el tercer trimestre da por hecho que eso va a suceder es decir ahora ya los bonos pasan a ser interesantes cuando eso suceda dice que será positivo sobre todo para el FUSI 100 de Londres porque dice que es el índice de valor el anti Nasdaq el índice value no el índice de crecimiento 2 será muy bueno eso también para las acciones de mercados emergentes ya que los inversores venderán dólares ante el primer recorte de tipos y al oro igual al oro también le va a venir muy bien 3 el apalancamiento en dificultades como los reyes y pequeñas capitalizaciones también se verá favorecido por este fenómeno y luego sigue en el siguiente párrafo los flujos de clientes privados de Bank of America hacia los bonos del tesoro son una buena ventana es decir es un buen indicador del sentimiento de los inversores hacia los bonos todos en letras del tesoro es decir títulos del tesoro a corto plazo nadie en bonos del tesoro es decir en bonos de más de 10 años a que todo el mundo está entrando en renta fija pero en renta fija a corto porque no se fía dice que el dinero que tienen los clientes privados de Bank of America en los 7 magníficos ahora son ya dos tercios de las participaciones en todos los bonos del tesoro que tienen más de un año y lo mismo que está pasando con los particulares está pasando en el lado institucional dice que los institucionales no están vendiendo acciones para comprar bonos y que todo esto va a cambiar significativamente una vez que aumente el riesgo de aterrizaje duro que no lo dice claro pero parece trascender parece verse entre líneas que él apuesta porque no va a haber un aterrizaje suave sino un aterrizaje duro ya hemos hablado antes de su indicador Bullenberg por lo tanto me lo salto en cuanto a los flujos semanales ha entrado un dineral en cash 35.100 millones de dólares en cash 12.400 millones de dólares a bonos 10.200 millones de dólares a bolsa ha entrado dinero por todos los sitios mil millones de dólares han entrado en criptodivisas aprovechando las caídas y el único que ha tenido salidas ha sido el oro y muy poquita cosa un testimonial 18 millones de dólares en criptos es la mayor entrada en 5 semanas los bonos corporativos con grado de inversión es decir con rating alto llevan 37 semanas consecutivas de entradas de dinero me salto algunas cosas que no son muy relevantes para el mercado y seguimos por aquí los mercados están descontando prácticamente en un 100% que la primera bajada de tipo de la reserva federal será el 18 de septiembre y tan solo le dan un 9% de posibilidades a una bajada de tipos el 31 de julio dice que Bank of America él pronostica que habrá 56 bajadas de tipos de interés en el segundo semestre del 2024 contando todos los bancos globales y recuerda que los bonos adoran las bajadas de tipos oído cocina con los bonos por todos los sitios dice que en cuanto a beneficios se espera un aterrizaje suave ya que el consenso espera que cualquier debilidad en la economía de Estados Unidos será transitoria y él sigue recomendando lo mismo de siempre vender en la primera bajada de tipos ya saben que él siempre ha sido de la opinión de que va a haber un aterrizaje duro y que la bajada de tipos pues no va a ser suficiente ya lo hemos comentado muchas veces a lo largo del vídeo que si hay recesiones la bajada de tipos no ayuda a las bolsas que se ven en problemas y este último párrafo subrayado en azul me parece también bastante relevante y lo vamos a traducir en el chat GPT lo importante empieza aquí dice si los datos confirman un aterrizaje suave es decir un deterioro limitado en el mercado laboral y los rendimientos del bono americano a 10 años pues se mantienen alrededor del 4 no lo perforan si eso sucede que puede suceder sería positivo para la amplitud del mercado y no habría ventas en la alta tecnología dice que la huelga de vendedores en la tecnología no cambiaría eso si hay un aterrizaje suave por eso es tan importante ver los datos macro en esta ocasión llevamos tiempo que la macro no influye en mercado pero esta vez parece que sí que va a decidir bastante las acciones se pueden mantener laterales pero la amplitud del mercado podría mejorar significativamente aunque ya muchos sectores cíclicos han descontado este resultado de aterrizaje suave pero en cambio si hubiera un aterrizaje duro y para él que es un aterrizaje duro que la tasa de paro se mueva hacia el 4,5 ya está en el 4,1 y que el dato falso y no sé por qué le tiene tanta fejar neta este dato que es falso pero en fin que si ese dato falso de empleo cae por debajo de 140.000 empleos pues empezaría a considerarse aterrizaje duro entonces el mercado se giraría de una manera mucho más activa de acciones hacia bonos y en este caso de aterrizaje duro entiende que sí que sería muy doloroso para la tecnología y termina insistiendo que en su opinión el mercado no está valorando suficientemente el riesgo real de que en realidad estemos ante un aterrizaje más duro el mercado sigue quedándose con que estamos en un aterrizaje suave cualquier caso pues ahí da las dos alternativas y cree que la alta tecnología sólo caería en aterrizaje duro en aterrizaje suave cree que se va a seguir manteniendo fuerte creo que en eso estamos todos de acuerdo y que tiene razón pues tienen todos los datos recuerden que se me olvida hacer el disclaimer que todo lo que he dicho son opiniones mías personales que no puedo dar ningún tipo de recomendaciones es completamente ilegal en segundo lugar que dada mi profesión principal como director de inversiones en Gloversia puedo tener conflictos de intereses respecto a mi otra ocupación que es esta la de divulgador económico como lo queramos llevar y en tercer lugar que en este vídeo nadie estaba patrocinando para que diga una opinión o diga la otra todo está dicho libremente por mi propia mis propias ideas también esas propias ideas que debo recordarles que me equivoco muchísimo por lo tanto me deben hacer un caso muy relativo hagan su propio análisis escuchando a todo el mundo pero hagan su propio análisis que es el único que vale muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí una semana más les deseo que pasen muy buen fin de semana recuerden que mañana domingo tendremos el vídeo breve de reflexión de los domingos y por favor no se pierdan mañana ni la final de Wimbledon con Carlitos ni el partido de la selección española que pasen muy buen fin de semana que disfruten si están de vacaciones pues que disfruten doblemente que bien merecidas las tienen nos vemos mañana muchísimas gracias hasta pronto todo chau Gracias.